Bueno, mientras vos decías que los tucumanos estamos pendientes de lo que pasa acá en Casa de Gobierno, están pendientes por otros detalles, porque han desocupado hace minutos Casa de Gobierno por la llegada del presidente Alberto Fernández, pero ellos estuvieron allí junto a otro grupo de empresarios, el sector sindical, la ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aynás, Luis, Andrea. La pregunta para los dos, pero ¿qué pasó en esa reunión? ¿Hubo alguna oferta al sector sindical? La reunión estuvo bastante dura, las posiciones intransigentes de todas partes. Nosotros en la última reunión del día martes le planteamos al gobierno que necesitábamos un auxilio extra para poder hacer frente al sueldo. Hoy el gobierno nos dijo que no, que no había ninguna posibilidad de una ayuda extra y que teníamos que hacer frente con los fondos propios, que son los del subsidio nacional. Y nosotros hicimos una propuesta al gremio de UTA de abonar el 65%. Una vez que tengamos acreditado en las cuentas de las empresas el subsidio nacional, pagar el 65%. El 35% restante la semana que viene y a medida que salgamos a trabajar, aunque con eso no nos alcanza, pero pagar la semana que viene, el 35%. Y la negativa de UTA fue rotunda, el 100% o nada. Andrea, ¿hoy hay fondos propios? No, lo único que tenemos acreditado es lo del subsidio provincial, pero después en cuanto a recaudación, nosotros la recaudación tenemos un 10% de la recaudación. Ustedes se imaginan que con eso no podemos cubrir ningún costo. No hablemos de los salariales porque eso es imposible, pero el tema del mantenimiento de gasoil, de las empresas y de todas las obligaciones, tanto AFIP, rentas y todo lo demás, imposible cumplir, imposible. ¿No hay con qué? Uno piensa que se han vendido viajes porque la gente cargó su tarjeta para poder viajar. ¿Ese dinero dónde está, Luis? No, ese dinero está. Si cargó en la tarjeta, hay dos tarjetas, ¿no es cierto? La ciudadana y la metropolitana. ¿Están en los saldos de las cuentas de ciudadana o de metropolitana? ¿Están en las cuentas de los empresarios, digo, para que puedan hacer frente a...? No, 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 no. Eso está acreditado en la cuenta de cada uno, en la tarjeta de cada uno. Y está en la... O sea, una vez que el pasajero compró y cargó su tarjeta, está en los fondos de ciudadana y en los fondos de metropolitana. Pero no se acredita a la cuenta de los empresarios hasta tanto no se realiza el viaje. O sea, no está disponible para los empresarios todavía. O sea que a esta hora, ¿qué le decimos al ciudadano? ¿Van a poder tener transporte público, Andrés, en algún momento? Digo, son las 14.04. Y así como está la situación, primero que depende del gremio. Y el gremio dijo totalmente intransigente que si no se le paga el 100% del salario, ellos no salen a trabajar. Así que depende de ellos, no depende de nosotros. Nuestra propuesta no fue aceptada. Que al momento que se acredite el Fondo Nacional se les iba a pagar el 65%, que es a lo que podríamos llegar. Pero no, no aceptaron esa propuesta. Bueno, Carolina, este es entonces el panorama. Esta es la realidad. Lo único que a mí me falta preguntarle a Luis es lo que dijo el vicegobernador hoy en Vivo Tucumán, en el programa de la mañana. Y tiene que ver con esto de que los subsidios vayan a las cuentas, pero para el pago de los trabajadores. Y que si no, él ya le había pedido al Ejecutivo de que no se hagan los depósitos en las cuentas de los empresarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué análisis hacen? Bueno, a ver, al respecto podríamos decir lo siguiente. Si el legislativo quiere establecer por ley que se dispongan los fondos para el pago de los sueldos exclusivamente, se podría, estoy hablando así sin hacer un análisis muy detallado, que se habilite una cuenta especial sueldos en cada empresa y que sean inembargables. Y que se transfieran los fondos de los subsidios a esas cuentas. Inembargables. Para que sean utilizadas exclusivamente para sueldos. Podríamos conversar de ese tema. Y respecto al otro tema, de si no se pagan los sueldos con los subsidios, que no se los deposite, bueno, ahí ya entramos en un callejón sin salida. Porque estamos esperando los subsidios nacionales que se acrediten en las cuentas de las empresas para poder pagar el 65% de los sueldos. Entonces, si nos traban eso, directamente entramos en un callejón sin salida. No se va a poder pagar absolutamente nada. Perfecto, José. Yo lo que quiero decir también, que aparte, el subsidio nacional está a través de un fideicomiso que viene como compromiso de compensación tarifaria. Nada que ver con pago de sueldos. Y es a través de una ley nacional que no se puede modificar por una ley provincial. Lo que sería totalmente inconstitucional. Bueno, a todas luces... En ojo también hay, Carolina, ¿no? A todas luces... Y además, todas luces, como vos decís... No, no hay solución. Y está claro que el gobierno va a tener que seguir con su intervención, porque hay cuestiones legislativas, cuestiones que tienen que ver con las normativas de fondo que se van a tener que estudiar para ver cómo llegar a pagar el sueldo, porque también se entiende el reclamo de los choferes que tienen todas sus obligaciones vencidas y hay que vivir. Vamos a ver qué pasa con... Y esta vez... Te escucho. Y esta vez, claro, es creer o reventar, digamos. Claro. Porque los empresarios dicen, no tenemos cómo pagarles, no tenemos dinero. Si ellos no lo tienen, el Estado no los ayuda, es un conflicto que la verdad... El conflicto sin fin, como decimos siempre. José, muchas gracias por este contacto.